En el marco de la segunda fase del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Sonsón, fue publicada la cartilla Sonsón Patrimonial. Esta cartilla fue diseñada por Julio César Manrique en el año 2012 como proyecto de grado para optar por el título de Tecnólogo en Ecología y Turismo de la Universidad de Antioquia. En la cartilla podemos encontrar un pequeño compendio de todo lo que es el patrimonio, desde el patrimonio natural, cultural y material. Su finalidad como tal es que sea una cartilla coloreable pero que además tiene unos datos importantes del patrimonio sonsoneño y también es como esa vitrina para darle ese sentido de amor y de pertenencia a nuestros sonsoneños, de que se vuelvan a apropiar del patrimonio y lo queramos y lo cuidemos. Como lo plasma su propio autor, esta cartilla nace como una estrategia de valoración y reconocimiento de los atractivos patrimoniales con que cuenta el municipio, teniendo como meta una mayor divulgación y conservación de los mismos, sobre todo por parte de las nuevas generaciones. Esta cartilla ha sido lo más acertado porque si hay que hacer normas y crear normatividades para que la gente aprenda desde la imposición, digámoslo así, a cuidar lo que nos pertenece, creo que es mucho más afortunado y mucho mejor aceptado los procesos educativos como el de esta cartilla que demuestran además ciertos puntos, digamos, identitarios de Sonsón a través del dibujo y del arte de Julio César Manrique que demuestra también que los sonsoneños también tienen mucho talento. La invitación pues queda abierta a todos los sonsoneños de que nos apropiemos más de nuestro lindo municipio de Sonsón, que recordemos que tenemos joyas invaluables en todo lo que es la arquitectura, nuestros paisajes y un montonón de manifestaciones tanto culturales como sociales que nos hacen grandes como municipio y que como digo yo, Sonsón es una gran joya sobre las montañas.